I don't know Cuándo te acercas Y no me siento Fireworks This way we go It's the place in me It's the place in me Higher love I see No grises de no Yo tengo otros Queremos tranquilos En cambio ya estoy A gustar con un globo contigo Si no grises de no Si yo sé que tú sientes lo mismo Si yo te acerco a ti Dame un beso que no te ha bendito Quiero que no te acerco Que eso no te acerco No vale más no Quiero que no tengas miedo A culpa de esto увちゃ que no te acerco Si no grises de no Pero el derecho sí sé No loeyé Bogotá a lo Bris Piñ SNE 二 Diございます el momento Oh 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 oh.. Ay dólares Vienungo a ti Todo lo wybundi Ay dólares Say Y Ay dólares A Ay ¡Gracias! ¡Gracias!